El gobierno abierto es un nuevo modelo de gestión pública que se centra básicamente en dos pilares, transparencia y participación ciudadana. Como ustedes saben, en la ley general quedó estipulado un capítulo específico sobre el gobierno abierto y lo que estamos haciendo en el INAI es ver cómo estamos en todas las instituciones del Estado mexicano y construyendo programas específicos con los poderes federales y acompañando a los órganos garantes de 23 entidades federativas a que impulsen esta dinámica en el ámbito estatal y en el ámbito municipal y por fortuna ya estamos teniendo resultados concretos de algunos estados en donde de la mano con el órgano garante y la población definieron problemas específicos y soluciones concretas que tienen que ver con temáticas diversas como lo es el seguimiento de recursos públicos que van destinados a programas de seguridad pública, como atención de problemas en materia de cambio climático, como problemas que afectan directamente el funcionamiento y el comportamiento de las escuelas o bien información relativa a desaparecidos y detenidos. Toda esta información se encuentra en nuestro portal del INAI por lo cual los invitamos a que consulten tanto la métrica de gobierno abierto como los resultados concretos que estamos teniendo en los ejercicios locales de gobierno abierto que estamos impulsando desde el INAI. De los temas que tenemos por delante es poder evaluar y hacer mediciones de impacto, como el hecho de que se cumplan estos compromisos efectivamente están transformando positivamente la vida de Lupita, la vida de Pedro o la vida de Juan, porque si no logramos permear en el conjunto de la población corremos el riesgo de que el gobierno abierto se quede solo como una idea de la cual se favorecen actores sociales que tienen capacidades de interlocución con el gobierno o bien ganar legitimidad del desempeño por parte de las autoridades. Y en este sentido siempre hay que ver al gobierno abierto como un medio y no como un fin. El fin es construir un México más justo, un México con menor desigualdad, un México con mayor seguridad en sus comunidades y un México con menos corrupción. Y es en ese sentido que desde el INAI vemos el gobierno abierto como un medio para lograr este objetivo que es construir un México más justo.